¿Alguna vez has visitado un lugar y tú sientes que anteriormente ya habías estado ahí pero no lo has estado? ¿O vives algún episodio justo en un lugar pero jamás lo has visitado? Existen diferentes hipótesis al respecto de estos temas. En este vídeo te contaré lo extraño del famoso hilo de plata. Si este vídeo te interesa, quédate conmigo. Mi nombre es Tony Ruiz e iniciamos con mi material. Tony Ruiz Exponiendo tus miedos Te haré una pregunta. ¿Alguna vez al dormir has tenido sueños donde visitas algún sitio en específico o un país? Esta pregunta te la responderás a ti mismo al término de este vídeo más adelante. Algunas personas afirman que cuando visitan por primera vez un sitio en específico, ellas juran ya haber vivido ese episodio anteriormente, así como afirman haber estado en ese preciso momento en el lugar, hora y sitio preciso. Pero lo extraño de todo esto es que ellas afirman que es la primera vez que están en ese sitio. Ahora, te diré quizá. Ahora, te diré quizá una explicación de este extraño episodio en la vida de ser humano. Pon mucha atención. En ocasiones cuando duermes, se dice que el espíritu sale del cuerpo y comienza a vagar por algunas partes del mundo, inclusive del espacio. Hagamos las cosas más claras. Hagamos las cosas más claras. Supongamos que tú te vas a dormir, llegas al sueño profundo y te toca vivir este episodio en el cual el espíritu sale del cuerpo y pongamos de ejemplo que tu energía o espíritu se dirige a la muralla china y se queda en ese sitio por unos minutos. La energía tiene que regresar al cuerpo físico y tú al siguiente día despiertas como es lo habitual. Más adelante por cuestiones de la vida tienes que trasladarte a la muralla china y al llegar al sitio es cuando tú comienzas a cuestionarte el que ya habías estado en ese sitio, en ese justo momento y tiempo. Ahora, no es difícil el saber por qué tú sientes que ya habías vivido ese episodio de tu vida anteriormente, aunque sabes que es la primera vez que has estado en ese sitio. Tu energía o espíritu, según sea tu creencia, ya había estado ahí, por eso tu subconsciente afirma ya haber vivido ese episodio. Interesante, ¿verdad? Muy bien, ya te conté lo que quizás te tocó vivir, el afirmar ya haber estado en un sitio siendo que es la primera vez que lo has estado. Te diré un dato un poco perturbador. Se dice que cuando el espíritu sale del cuerpo, existe un delgado hilo de plata que conecta del cuerpo físico justamente en el ombligo y ese hilo une al cuerpo del espíritu. Te preguntarás, ¿para qué sirve ese hilo de plata? Muy bien, la respuesta es, para que el espíritu no se pierda y pueda regresar al cuerpo físico. En ocasiones, ese hilo llega a romperse y el espíritu no encuentra el camino de regreso al cuerpo. Es por eso que algunas personas mueren al estar dormidas. Existen muchas hipótesis al respecto de este tema. Ahora bien, un servidor, Tony Ruiz, realizó esta investigación, pero existen muchas versiones de la misma, porque seguramente saldrán personas con diferentes puntos de vista. Esta es la investigación de un servidor y las demás hipótesis de algunos youtubers o investigadores no me interesan en lo absoluto. La mejor decisión te la dejo a ti, querido público. Si el video te gustó, por favor compártelo en tus redes sociales. Recomienda mi canal con tus conocidos para que la comunidad Top 5 siga en aumento. Te veré en un próximo video la siguiente semana. Mi nombre es Tony Ruiz y con esto finalizamos el material. Esto fue Top 5, Tony Ruiz.